¡Eh! Soy Kimberly. Tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Sí, soy Tommy. Hola. Hola. Sé que eres el Green Ranger. En ese caso, Pink Ranger, también deberías saber que tú y los demás Power Ranger pronto seréis destruidos. ¡Has destruido la espada de la oscuridad! ¡El hechizo de Rita está roto! ¿Estás bien, Tommy? ¿Qué me ha pasado? Ya no estás en poder, Rita. Lucha a nuestro lado y derrotaremos a Rita. Después de lo que ha pasado, Tommy, te necesitamos. Tu sitio está aquí. Te unirás a nosotros, Tommy. Te unirás a nosotros. Te unirás a nosotros. Tu talkes differentes porque nosotros tenemos nuestro fría y el nosotras. Que y a nosotros tenerlos con sufrío. También puedes viajar muy bien, está sin West Virginia. Tu huevo todo con nuevas. La infancia actualiza nuestra creación. Muchas veces ve lotes con todas las cosas. Quiero decirle, si te ha disfrutado de algo. Alfa y yo pensamos que debíamos crear un ranger mucho más poderoso para enfrentarse a Lord Seth y a sus diabólicos planes. Y ahora amigos míos, os presento al White Ranger. He vuelto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.